Semblanzas bíblicas Hoy, la multiplicación de los panes y los peces Entonces el Señor tomó un pan y ante la vista de todos lo multiplicó y dio de comer a todos y luego tomó unos peces y también los multiplicó y volvió a dar de comer a todos y cuando ya el milagro de la multiplicación de los panes y los peces llenaba de éxtasis a algunos desde la muchedumbre agradecida se acercó un hombre quien alcanzándole un cartón de vino vieja ceborrea le pidió que lo multiplicara porque después de comer todos necesitaban algo para reempujar y el Señor lo multiplicó y luego multiplicó un sifón y hubo soda para todos y otros empezaron a clamar por el postre flanes mixtos, fresco y batata y otros postres fueron multiplicados y todos los martes el Señor frente a la demanda tuvo que multiplicar un menú ejecutivo de 18 pesos con entrada plato principal plato principal bebida postre o café porque no hay nada más habitual que una multitud acostumbrándose a los milagros lucien el cielo con capuzotos un milagro que deja de serlo en tanto siga sucediendo entonces el Señor fue y caminó sobre las aguas y fueron varios los que dijeron que eso ya lo habían visto en mundo marino que no hay nada menos seguro el ciclo que necesitan o que no hay la sigla no hay nada más que no hay nada más Gracias.